¡Ey, ey, ey! ¡No, ey, no! ¡Ey, ey, no! ¡Sí, que sigo a la mesa! ¡Sí! ¡Una palma arriba! ¡Muchísimas gracias! ¡Vuelve a todos, todo el mundo con las palmas arriba! ¡Uno dice! ¡Una palma arriba que se ve! ¡Una palma arriba que se ve! ¡Una palma arriba que se ve! ¡Que se ve! ¡Una palma arriba que se ve! ¡Una palma arriba que se ve! No sé qué es tu amor No sé qué es tu amor Yo no tengo la vida Yo no tengo la vida No tengo la vida Y yo sé cómo Y yo sé cómo Y yo sé cómo ¡Qué cosa! ¡Andrea! ¡Como te caí yo me lo más te sé! Cuando yo lo toqué Yo lo toqué Yo no tengo la vida 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 Yo no puedo vivir ¡Vuelve al amor! ¡Velve al amor! ¡Saltan dos! ¡Saltan dos! ¡Qué bonito! ¡Como te caí yo! ¡Bien! ¡Gracias!